Hola Clubhouse, ya irá aquí para compartirles que ahora estamos en Ko-Fi, una plataforma de apoyo donde tú nos puedes ayudar a crecer mientras ganas acceso a nuevas y excitantes aventuras de nuestra hora de cuentos, como nunca antes. Visita ko-fi.com y busca Hippo Campus Clubhouse en la pestaña de Explorar o Explore, donde encontrarás varias maneras de ofrecer tu apoyo, desde donaciones de una sola vez, hasta la elección de una de cuatro opciones de membresía, las cuales te permiten aún más acceso al Clubhouse con maneras especiales de agradecimiento, incluyendo una mención personal a tu nombre aquí en el podcast. Ya seas un miembro mensual, un contribuyente de una sola vez, nos estás siguiendo en Instagram o simplemente te gusta escucharnos y compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos, estamos muy agradecidos por tu apoyo. Ahora, a disfrutar de nuestra hora de cuentos. Bienvenidos nuevamente al Hippo Campus Clubhouse, un podcast de cuentos divertido, inclusivo y basado en el aprendizaje socioemocional para niños y niñas. Yo soy Yaira, y hoy en el Clubhouse conoceremos a Valentina, una niña que tiene dos casas, la de su mamá y la de su papá. No siempre tiene todas sus cosas a la mano, o a la persona que quiere en ese momento. Así que se le hizo difícil ajustarse al principio, pero luego entendió que en ambas casas, ella es la misma persona, que puede usar su imaginación para entretenerse cuando no tiene sus juguetes, y que está segura y cómoda en cualquiera de ellas, porque tanto papá como mamá la aman y quieren lo mejor para ella, aunque vivan por separado. Así que pongámonos cómodos y listos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes con Valentina tiene dos casas, escrito por Paula Carbonell. Valentina tiene dos casas. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina sabe contar hasta 10,000, sabe dibujar amapolas, sabe hacer llaves de judo, y sabe los teléfonos de sus padres de memoria. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina tiene muchas preguntas en los bolsillos. ¿Cuántos años tiene la abuela? ¿Qué come un cien pies? ¿Cuánto tiempo vive una tortuga? Hoy, ¿dónde me toca dormir? Aquí en casa, mi vida, le contestan sus padres. ¿Y mañana? Mañana te irás a la otra casa, hasta el lunes, que yo iré a buscarte al colegio, y volveremos a esta casa. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina tiene dos casas, dos habitaciones, dos armarios, dos camas, y un montón de libros en cada una de sus casas. Tener dos casas está bien, porque tienes el doble de cosas, el doble de libros, y dos padres, por separado, para mí sola, con un plan mejor cada fin de semana. En cualquier casa, en cualquier caso, hay días en los que las cosas se tuercen. Ese día no encuentra la muñeca que quiere, el coche que quiere, el pijama que quiere, el libro que quiere. Hay días en los que no está quien tú quieres, en el momento que tú quieres. Pero, así es la vida, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. En cualquier casa, en cualquier caso, como eso no arreglaba las cosas, Valentina inventó un truco. No sabe sacar conejos de la chistera, pero le encanta dibujar. Cuando le regalan algo nuevo, lo dibuja, y así, le toque la casa que le toque, siempre puede ver sus cosas. Las cosas no son importantes, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. No lo será para ellos, pero hay días en los que hablar con su muñeca Luciana, jugar con su tractor rojo, o dormirse con su unicornio Nito, es lo más importante del mundo. Valentina, ahora tiene que acordarse de llevar consigo los cuadernos, y eso no siempre ocurre. En cualquier casa, en cualquier caso, sus padres le dicen que piense que es como las golondrinas, que la mitad de su tiempo están en un lugar, y la otra mitad en otro, y que saborean lo mejor de cada mundo. También le dicen que las golondrinas siempre dejan algo atrás, pero que no importa, porque siempre regresan, y se quedan tan tranquilos. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina ha inventado otro truco para cuando olvida sus cuadernos. Cierra los ojos y piensa en todo lo que echa de menos. Tiene que concentrarse mucho y pone la misma cara que sus padres cuando hacen yoga, cada uno por separado, claro. Piensa en el tamaño y el color de todo, recuerda los olores, los sabores, e incluso escucha lo que no oye. Y en el peor de los casos, siempre queda el teléfono, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. Cada día le hacen menos falta sus cosas, si puede pensarlas, es como si las tuviera. En cualquier casa, en cualquier caso, las golondrinas viven muy felices y yo también, porque si esté, en la casa que esté, siempre hay alguien que me espera. O eso dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. ¡Guau! ¡Qué historia tan dulce! Hay muchos niños y niñas con padres divorciados o separados, y es importante entender que es normal tener dificultad para ajustarse a tener dos casas y cada padre por separado, pero eso también viene con algunas ventajas. Sin embargo, lo más importante es saber, muy dentro de nuestros corazones, que ellos nos aman y quieren lo mejor para nosotros, aunque ya no vivan juntos. Espero que hayas disfrutado de Valentina tiene dos casas, y que hayas aprendido algo nuevo para compartir con todas las personas en tu mundo. Adultos, si quisieran adquirir este libro, sigan el enlace que encontrarán en las notas del episodio. Todos son bienvenidos en nuestra Hora de Cuentos gratuita, y la misma es posible gracias a oyentes como tú. Te agradecemos tu apoyo en nuestra cuenta de Ko-Fi, y por compartir nuestra Hora de Cuentos con tus amigos y amigas. Asegúrate de seguirnos en Instagram, y si eres nuevo en el podcast, suscríbete y déjanos una reseña. Espero verlos en nuestra próxima Hora de Cuentos. Hasta entonces, asegúrense de contar su historia con un corazón abierto, mientras escuchan a los demás con una mente abierta, así como lo hizo Valentina en sus dos casas.